Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Estamos en Esquel, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina. Carla, ¿cómo estás? Está súper bien y con mucho frío, helado este lugar. El invierno es aquí con nosotros. Y estamos en una ciudad que nos sorprendió, creo que a mí, y lo que venimos hablando a vos también, de lo hermosa que es. Muy tranquila, los autos te frenan. Te frenan para que vos cruces. Carla, acostumbrada a Buenos Aires, me dice, ¿Te guarda que te va a pisar? Y yo, no, no, estamos en Esquel, no me va a pisar. Puedes cruzar con los ojos cerrados la calle. Acá nos estamos quedando en la casa de una amiga mía de hace muchísimos años, que es André. ¿Verdad que nos está recibiendo de lujo? La mejor anfitriona que podríamos llegar a tener, André. Y algo para decir es que el nombre Esquel quiere decir abrojos. Esos abrojitos que se te ponen en la ropa y molestan que te pasó a vos el otro día, Carla. No sabía, me estoy tirando ahora. En este momento. Esa cosa pinchosa, imposible, es acá, pincha. Y hoy tuve la suerte de ver el amanecer de esta ciudad. Mi amiga André me invitó a dar una clase de economía en su escuela secundaria. Ella también es profe de geografía. Y dijo, che, ¿no querés dar una explicación sobre economía a los chicos de la escuela? Y dije, ¿por qué no? ¡Vamos! Vinimos caminando acá por las calles Esquel. Nos paramos con Carla a tomar una cerveza y la llamamos a André, mi amiga y anfitrión en esta ciudad. Y no podés caminar medio metro con ella que tira un saludo para la hinchada. André, ¿cómo es esto? ¿Conocés a todos? Es como caminar con una famosa. Plaza San Martín de Esquel, la plaza principal de esta ciudad. Y acá André nos dice que hay un reloj solar. Un reloj de sal. ¿Cómo funciona? Acá en el piso, ¿no? A ver. Y tiene acá algunas fechas. Vos tenés que parar en la fecha de hoy, más o menos. Si parás acá... Estoy aprendiendo. Estás, vos tampoco lo sabías. Vos sos de Esquel y estás... Bien. Te parás en la fecha, que ahí tiene la fechita. Claro, y tu sombra te va a indicar la hora. ¿Y cómo te indica la hora? A ver. Y ves que ahí estoy entre las... ¡Ah! No, pará. ¡No, qué chico! 16.45, a ver. No, un poquito más acá está. O sea, 16.45 sería ahí en el medio, ¿no? Está un poquito acá. Estoy esperado. Son las 16.27. Y bueno, ahí está. Creo que los mayas, así como que sabían que si el sol pasaba en un momento por tal lugar... Me hace acordar de un capítulo de Los Simpsons también. Solo observamos al sol desplazándose por el cielo. Hora de beber. Cuando llegue aquí, volveremos a beber. Y André, nos vamos a preparar sushi. Vamos a hacer sushi. André me dijo, venís acá, es que él vas a probar el mejor sushi vegano. Y si hoy salen pedidos, los repartidores seremos... Nosotros vamos a repartir sushi. Seré el Rappi de Skell esta noche. Que no hay Rappi, bueno, conmigo va a haber Rappi en Skell. Un lugar que me llamó mucho la atención es este edificio de acá enfrente. Que antiguamente era la terminal de Omnibus. Y hoy lo transformaron en un centro cultural. Que se llama Melipal. Y se preguntarán, ¿qué quiere decir Melipal? En idioma mapuche es Cruz del Sur. Y si dan una vuelta por acá, además de conectarse con la naturaleza y todo está bueno, también inmiscuirse en las actividades culturales de esta población. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Sí. Estamos recorriendo nomás. Ah, perfecto. ¿De dónde son? De Buenos Aires. Bien, aguárdame un segundo que les indico qué es lo que tienen. Ah, buenísimo. Bueno, bienvenido al centro cultural. Gracias. Tienen la cartelera por si les interesa ver algún evento. Tienen ahí todo lo que va a haber en nuestra ciudad. Tienen Radio Pública Municipal que difunde todos los eventos que hay en nuestra ciudad también. Tenemos las salas también de lo que es chicas que tejen. Esos colores son naturales. ¿Qué significa? Que las chicas trabajan la lana desde cero y empiezan a sacar... ¿Vieron la cebolla? Se pela. Nosotros tiramos las cáscaras. Bueno, ellas las dejan en remojo, sacan el color. Acá tenés color de cebolla, de zanahorias, de lejuga. Esas son todas tintas vegetales naturales recicladas, digamos. Tal cual. En primera sala van a ver una muestra del archivo y el Museo Histórico. Tienen pinturas y bueno, los invito a que vayan y recorran. Tienen escaleras y tienen también ascensor. Sentado en un van de aquel viejo van, yo tímidamente te invito a bailar y tú sonriendo aceptándome. Re flash esta heladera escrita, creo que en Mapuche, en un sticker que dice Kineche. Supongo que es Mapuche, pero mi nivel de Mapuche es nulo. Y vamos a conocer la laguna La Zeta. Hay un sendero para ir a la laguna La Zeta que nos mandaba por allá atrás. Pero en un momento la calle se corta, tenemos que dar toda la vuelta, casi nos morfan unos perros. Pero ahí encontramos finalmente el sendero. Una habilidad que tengo y que me caracteriza y de la cual podría decir que me destaco, es que puedo hacer mate mientras voy caminando ahí por la calle. No es que sea bueno haciendo mate, pero el tema es que como lo hago tan mal precisamente, lo puedo hacer mientras camino. Total, yo no me fijo en esos detalles así de... ¿Cómo debería ser un buen mate? ¿Cómo debería ser un buen mate y precisamente no son los mates que vos preparás, Carla, tampoco? ¡Chachán! De que lavaste una pajita más que la bombilla. Para la gente que me sigue de misiones, adelante en esta parte porque me van a censurar. Miren, riego todo el mate como si fuera un... ¿Cómo no hacer un mate? Miren este canal. Delicioso. Ya flota la yerba, ya se lavo, eh. Esto es una sopa de yerba, un desastre, boludo. Y hemos llegado finalmente a la laguna La Zeta. Carla dice que se parece un poco a Epuyén. Un toque, un toque, sí. A mí me hace acordar a la laguna de Chascomús, pero con montaña. Nah, nah, nah. ¿No? Va, bueno, ahora que lo miro, sí. Es una laguna de Chascomús con cordillera. Ese es como el diferencial. Y ahí tienen como un muelle que me imagino que vendrán las quinceañeras a sacarse su foto. Los que se casan. Y tienen como esa pinta de... Sí, sí. Es como la municipalidad de Lanús en la época de Quindimil, pero con una laguna. A ver, es fuera de temporada. Esto es un veranito, imaginate. El solcito, lleno de gente. Precisamente por eso vine en esta época, claro. Callate un rato. Contemplen el silencio. El sonido ambiente, deja. Nada mejor que venir a un bosque en el anochecer, ¿no? Y en invierno. Todo ahí perfecto para que sea película de terror en los bosques esquelenses. Lo hermoso de esta bajada nocturna es la vista de la ciudad. Parece Springfield un toque. Y ahí si ven, esas luces es del estadio, creo que de Belgrano es. Recién aparecieron dos personas y era repel y de terror. Encima fumando y tosiendo. Y dirigiéndose a nosotros. Quieren agregarle un toque de terror lobisonesco en el bosque. Miren ahí esta luna llena que nos está acompañando en esta caminata. Bueno, ahí viene un auto. Más terror nos asesinará. Uf. Algo muy necesario para rescatar. Recién fuimos al super a comprar provisiones. Y no teníamos tarjeta, nada para pagar. Ibamos a pagar con Mercado Pago. Y no me enganchaba la conexión. No sé si era mi teléfono, falta de datos, no sé. Y la cuestión que había una persona atrás que yo pensé que se iba a acercar para decir, dale flaco, apurate. Y me dice, che, te invito yo Wi-Fi a ver si agarra. Loco, la calidez de la gente en esta zona es hermosa. Aguante la Patagonia. Aguante qué. Aguante la Patagonia. Los amo. Acá salimos a recorrer las calles esquelenses. Carla, vamos a conocer Esquel repartiendo delivery. Tenemos que ir a la calle Favaloro. Hay una calle que se llama Favaloro en Esquel. Y estamos viendo cómo sale la autobomba de los bomberos. Ahí están todos los autos estacionados de los bomberos que vinieron a apagar un fuego quién sabe dónde. Un día más en Esquel. Una tarde más en Esquel. Y hoy la verdad que nos quedamos hasta tarde haciendo pachorra. Y encima estuvimos repartiendo sushi, que está bueno porque nos fuimos ahí perdiendo entre sus calles. Lo conocés mal la ciudad. Les digo que una buena manera de conocer una ciudad es repartiendo delivery en ellas. Chubut, tierra muy petrolera. Acá sale gran parte del petróleo argentino. Y también tierra de mucha oveja, mucha lana. Con un clima muy hostil para vivir. Porque más allá del frío el viento es tremendo. Y mucha gente también acá no tiene los recursos suficientes para poder afrontar el clima. Porque hay muchas ciudades en el mundo que son frías, pero tienen una infraestructura que permite que el clima se lleve de una manera amena. Pero acá, al haber tanta desigualdad, hay casas que ni siquiera tienen conexión al gas natural. Tienen que calefaccionarse con leña. Lo cual implica, también es muy linda la imagen toda de la estufa leña. Pero implica cierta contaminación y también tener que conseguir el costo mucho más caro. A pesar de que hay ciertos subsidios, es mucho más caro que el gas. Y bueno, la calidad de vida en esos aspectos no es tan buena. Además que no creo que tengan el abrigo suficiente para soportar estos climas de una manera cómoda. Así que en ese aspecto hay gente muy sacrificada del pueblo de la Patagonia. Y después los extremos de que los sectores más ricos también hacen como su cabaña acá. Y es totalmente lo opuesto a ello. Mucha desigualdad en estas tierras. Salió el topo sociólogo. Muchas personas se centran en que la Argentina es el AMBA. Y no ven las realidades que suceden en muchísimas de las provincias. Como que están ajenos a eso. Por ejemplo, muchos dicen, la Argentina es insegura. Y no es así. Las grandes ciudades tienen inseguridad. Pero venís al interior y no hay inseguridad. Dormen con la puerta abierta. Dormen con la puerta abierta. Y no pasa nada en estas ciudades. Nada. No pasa nada, nadie pasa. Solo una banda militar. Desafinando el tiempo, vuelvo a copar. Hay como toda una movida en las calles de Skels que dicen no a la mina. Que tiene referencia con un proyecto que habían planteado en el año 2002. De querer extraer oro en uno de los cerros aledaños a la ciudad. Bueno, medio que lo prometieron con pompas y traían la imagen del progreso y qué sé yo. Y claro, cuando se pusieron a averiguar un poquito más, esto iba a terminar como cuenta galeano en las venas abiertas de América Latina. Iba a ser un desastre. Porque iba a darle la uro a muy poca gente. Y iba a terminar contaminando todo el agua. Bueno, ya saben. La cuestión es que la población salió a bancar los trapos. Y terminaron logrando que no se pueda desarrollar el proyecto minero. Y manteniendo el equilibrio sustentable de este pueblo. Pero es algo muy fuerte. Está en todos los locales. En todas las paredes. Incluso hasta en uno de los cerros está escrito no a la mina. Estamos ni más ni menos que en el aeropuerto de Esquel. Ya a punto de tomar nuestro avión de regreso. No, esta vez sí. No voy en tren. Voy en avión. Resignamos nuestro tradicional y típico modo de transporte para llegar en dos horas nada más a Buenos Aires. Como se dice en la economía, Ceteris Paribus. Y todo se mantiene constante y no surge ningún altercado. Y muy hermoso el aeropuerto de Esquel. Súper retro. No solamente su ciudad, no solamente sus paisajes, sino su aeropuerto. Todo así de madera, con las paredes así de madera. Con piso bareño. Parece muy honda casa de abuela. Decoración estilo bobe. Una atención muy buena, muy así de familia. El barcito con los precios re económicos. La vista a su pista de aterrizaje en la cual veremos llegar el vuelo que nos llevará a Buenos Aires. Que está viniendo desde allí y nos llevará de regreso. Y también toda su montaña y todo su paisaje. La Patagonia, la verdad que es, digo yo, el lugar más hermoso de la Argentina. Después de Mar del Plata, claro está. Y esperemos poder seguir viajando. Este es un final para recomenzar con un nuevo viaje. Quién sabe a dónde nos llevarán los próximos destinos. Carla, ¿cómo fue viajar una vez más con el Topo por el Mundo? Un placer. ¿Qué más decir? No deseas lo mismo viajando, pero bueno, para las cámaras al menos. Cae el sol en tu balcón. Y el ritual se terminó. El aeropuerto de Esquel es una masa. Volver a los 60 con la gente esperando al vuelo en la ventanita y se saludan cuando... Ahí viene la abuela, ahí viene la abuela. Estaban los nenitos y saludaban a la abuela. Es muy épico. Es otro viaje en el tiempo. Otra que el tren patagónico. No tiene manga este aeropuerto como la mayoría de los aeropuertos del interior, ¿no? Incluso a veces llegás en Aeroparque B6 y tampoco tenés manga y tenés escalera. Y siempre uno se pregunta, ¿qué pasa cuando hay una persona que está en silla de ruedas? Y hoy tuvimos la experiencia de verlo. Y es como muy artesanal todo. Bajan a la persona de la silla que está usando, la suben a otra más chiquita y entre dos la levantan en la escalera. Yo pensé que iba a ser algo más mecánico y salir una rampa así. No, había artesanal. Alta lunarda, Carla, ¿eh? Además, a la altura de tus ojos siempre mirás para arriba. Está ahí. Al lado nuestro. Como que incluso podemos decir que la luna está un toque sound más abajo de nosotros. Y está de aquel lado atardeciendo y de acá anocheciendo. Alunaciendo. Y acá editándome. Estoy editando el del camarote mientras estoy en este huevo. Ahora que tomen referencia. Está terminando el viaje. Bueno, yo empezando a editar. No hubo un día que nos podamos decir, che, nos sentamos a hacer edición. Siempre así, gente, creando contenido. Día por día. Ya lo verán, ya lo verán. Bueno, ya lo vieron, en realidad. Ya verán en el próximo. ¿Dónde? Tipo esto por ahí lo estoy editando, no sé. En Ucrania. Ya estamos en los últimos minutos de este viaje. Vamos a ver cómo llegamos a Buenos Aires. Y de esta manera acá, desde este avión, nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y también de toda esta aventura. Y nos veremos en un nuevo destino la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!